Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Beto. Bienvenidos a nuestro canal secundario, el canal de ciencia, tecnología y misterio. Y como podéis ver en pantalla, descubren un impresionante nuevo cráter en Marte. La cicatriz, de 30 metros de diámetro, se produjo por el impacto de un gran objeto, pues llegado del espacio, lógicamente, entre julio del 2010 y mayo del 2012. El, bueno, es un espectacular cráter de más de 30 diámetros. Hay que decir que, bueno, en Marte cada año, pues impactan, ¿no? Impactan sobre la superficie más de 200 cráteres de más de 3,9 metros de diámetro. Pero hay que decir que pocos de ellos son tan impresionantes como el que las cámaras de la sonda Mars, pues, acaban de descubrir sobre la superficie marciana. Las imágenes muestran una gigantesca cicatriz que se extiende a lo largo de 30 metros de longitud, nada más y nada menos, rodeada por las señales de una especie de explosión radial, el golpetazo que se produjo en algún momento entre julio del 2010 y mayo del 2012. Realmente hay que decir que sobre los investigadores, pues, ¿qué opinan, no? Pues, creen que el impacto debió de ser espectacular, lógicamente, y que los escombros que se pueden ver en el exterior del cráter, pues, alcanzaron los 15 kilómetros, o sea, todo el material expulsado, pues, hasta los 15 kilómetros alrededor del cráter. Realmente espectacular, sin palabras, simplemente observar la imagen. Un saludo, soy DJ Prieto y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!